Y ahora, un boletín informativo de Por Noticias. La situación actual de salud de nuestro país nos obliga a tener que iniciar un nuevo año escolar con muchos inconvenientes. Pero seguro es atestado por nuestro ministro, Roberto Fulcá, nuestro ministro de Educación, Roberto Fulcá, si provera el optimismo. Y el deseo de hacer las cosas bien, saldremos adelante. Al tomar la palabra, en un acto efectuado en la Escuela John F. Kennedy, el director regional de Educación 13 Montecristi de Jabón, el licenciado Franklin Núñez González, motivado de entusiasmo, dijo que este año escolar será victorioso, primero confiado en Dios, segundo con la ayuda de los padres y tercero con el esfuerzo de cada maestro. Debemos saber que estamos en medio de una pandemia, pero con el entusiasmo que han demostrado los padres, saldremos adelante. En el día de hoy, encabezamos la apertura en este centro educativo John F. Kennedy. Por su parte, la directora del Distrito Educativo 1301, la licenciada María González Alcedo, dijo tener la fe puesta en Dios para enfrentar este nuevo desafío, con la convicción de que lo vamos a lograr. Cada uno de los colectivos que nos procuramos. Ciertamente, este año nos trae nuevos desafíos. No será simple, no tenemos la fe puesta en Dios, que lo vamos a enfrentar con la convicción de alcanzar cada una de estas nuevas metas. Para Morro Noticias, informando diferente, Emerson Jiménez. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp, 809-579-3674. Morro TV, Canal 34, se ve diferente.